Murro llegó a torear en Moscú, ¿no? ¿Este torear en Moscú? ¡Qué frío, Murro! No, yo fui con un partido de fútbol del Atleti Madrid y aproveché, digo, con unos amigos míos y dije, vamos a ir a apuntarnos a ver cómo es Moscú Vamos a ir a apuntarnos a ver cómo es Moscú Eso sí que es bueno En el mes de enero No hacía nada de calor Me dijeron que hacía bastante frío y yo me llevé, digo, dos abrigos Me llevé dos abrigos Uno de día y otro para la noche Oscurito, que me dices Tú todos los chizales de noche y salimos No salí ni una noche Y los dos abrigos me los ponía de día Pareciados estos muñecos Estos que ponen para pantapajaros Qué frío más grande, mira, alguien por aquí Al teléfono ocurrió Romero Un romero aquí en Moscú Yo la verdad que... Que te quedaste un poquito sorprendido No, esto te cachondeo De los que vienen conmigo ¿Qué comprendes? Del grupo Soy Silva No sé ¿Quién eres? Silva Yo soy un amigo de tu padre, de chiquitillo Que soy de Santiponce Y escúchame ¿Y al final dónde terminaste? ¿Con Silva este dónde? Todos los días con Silva Silva era para comérselo ¿Sí? Para comérselo En el centro español, ¿no? Ahí Y me dice Silva Viste, ese director de cine Quizás sea uno de los medios de Europa Y se vuelve el director Y tenía un parche aquí Un remiendo ¿En el pantalón? En el pantalón Digo Silva Y dice Es que aquí estamos más cortitos todos Pero hoy te vas a montar tú En un coche de un ministro Digo, ¿eh? Es amigo mío el chofe Y tenía seis puertas al coche Seis puertas Y me llevó en el coche del ministro Entonces Silva dominaba aquello, ¿no? Dominaba al chofe Dominaba al chofe Que sería paisano de Vamos vecino, seguro Eso es muy bueno Eso del chofe Y además Lo bueno es la calefacción Que tenía ese coche Con el frío Hombre Eso era lo mejor Desde luego Y además Te montaste tú solo Porque con dos abrigos Te tuviste que montar tú solo Curro Qué frío Qué hambre Porque Porque no se comía bien Se comía unas cosas muy raras Enzaladilla rusa, ¿no? No la vi Si la veo Me pongo morado No está buena Enzaladilla rusa Pero allí no la hacía Ni enzaladilla Ni boca rusa Ni enzaladilla Ni enzaladilla